Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en este vídeo vamos a ver las configuraciones numerológicas y los aprendizajes más importantes para este eclipse del día 28 del 10 del 2023. Así que vente conmigo a la pizarra porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este eclipse no sucede de una manera aislada. Al fin y al cabo venimos, de hecho, de un eclipse que tuvo lugar dos semanas antes, el día 14 del 10 del 2023, que ha sido verdaderamente catártico. El hecho de que Plutón fuese uno de los protagonistas del eclipse, recibiendo también toda la tensión de la Luna y el Sol, bueno, pues ha ido acelerando también todos estos procesos que hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas de caos, de derrumbe, de desastre, de muerte, todo este tipo de cositas que al fin y al cabo no es más que un reflejo de todas esas guerras interiores que guardamos en lo más profundo de nosotros. Bien, cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro, cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba. Al fin y al cabo, si te gusta el tema de la metafísica o del desarrollo espiritual, sabrás que el mundo y el universo en el cual vivimos funciona desde ese punto de vista. Entonces, bueno, yo lo que te diría es que desde el eclipse del 14 del 10 del 2023, muy probablemente has estado enfrentando algunos procesos con el objetivo de querer ya ponerles un punto y final porque ya estabas llegando a un grado de crispación muy importante que ya no podías sostener. Y al fin y al cabo, seguramente más o menos en esos días has estado tomando ya la decisión de que hay cosas que realmente ya no te vale ni te merece la pena aguantar. Bien, por tanto, en estas decisiones que tú has ido tomando a lo largo de estos últimos días y más cercanos precisamente al eclipse del 14 del 10 del 2023, bueno, pues al fin y al cabo te van a llevar precisamente a lo que nos espera en este eclipse del 28 del 10. Y te he resumido aquí algunos pequeños aprendizajes, lógicamente hay muchísimos más porque tendríamos que customizarlo y personalizarlo todo en base a tu momento de nacimiento, pero en base, digamos, un poco a los números genéricos que podemos observar 28 del 10 del 2023, que suma el número 7 al fin y al cabo, esto es al fin y al cabo lo más importante que deberías tener en consideración para poder aprovechar lo mejor de este eclipse lunar. Entonces, en primer lugar, estamos en una luna llena, el día 28 del 10 hay una luna llena, por tanto, es muy importante no perder, digamos, cómo la vida te ha ido enseñando, te ha ido obligando precisamente a que progreses, a que madures, a que tomes conciencia, pues prácticamente desde los últimos 6-8 meses, bien, incluso te diría hasta 9 meses. Entonces, fundamentalmente porque, digamos que llega un espacio, un momento, en el cual va a brotar la culminación de una gran conclusión que tú estabas, por así decirlo, como esperando como agua de mayo. Vas a encontrar respuestas significativas, esto es mucho del número 9 y del número 7 en el año, a todos esos procesos de angustia, de sufrimiento, de drama, incómodos, que has estado sosteniendo a lo largo de los últimos meses, ¿no? Y el eclipse anterior ya marcaba, digamos, como este punto y final a toda esta sensación de ruido que ha ido molestándote a lo largo de todo el año 2023 prácticamente. Entonces, este eclipse del 28 del 10 del 2023, al sumar el número 9 y tener también en este sentido el infinito potencial número 1, digamos que dice, de acuerdo, ya se acabaron un montón de dramas, un montón de historias, pero necesitas un plan, necesitas saber cuál es el nuevo foco, cuál es la nueva dirección, cuál es el nuevo propósito, y sobre todo necesitas desapegarte de las antiguas visiones que no te están permitiendo empezar esa nueva vida o dar ese salto, el número 10 que tenemos en el día de nacimiento, 28-10, ese salto hacia un nuevo lugar de mayor esperanza, un lugar de mayor gratitud por la vida también. Por tanto, en este sentido, para que tú puedas realizar ese salto de una manera súper nutritiva y consciente, una de las cosas que te va a invitar este eclipse del 28 del 10 es que hagas un ejercicio de reflexión, que esto es muy del 7 y el 9, acerca de cómo la vida te ha llevado hasta hoy, sobre todo desde los últimos 6-8 meses, como te comento. Y te darás cuenta de que al final lo hayas pasado mal, peor, haya habido momentos de crisis, de crispación, de rupturas, de momentos incómodos, momentos que están en la vida, al fin y al cabo. Bien, todo esto te ha permitido experimentar como un acelerón en tu proceso evolutivo, gracias precisamente a cómo la vida ha ido hilvanando, ha ido, bueno, pues, como diría mi madre, arrejuntando los procesos, los ha ido mezclando, de tal forma que ha conseguido un efecto sinérgico, de tal manera que tú te has subido a esa cresta de la ola, ¿no? Y pum, ¿no? Y te das cuenta de, guau, al final he conseguido mantenerme más o menos como he podido en la tabla de surf, ¿no? Encima de esa cresta, ¿no? Entonces, muy probablemente te darás cuenta, a medida que se vaya acercando este eclipse del 28 del 10, cómo has vivido un acelerón en tu proceso de aprendizaje a unos niveles verdaderamente bestias. Y esto es interesante porque en la medida en que tú hayas integrado todo esto en tu alma, es decir, se hayan quedado como asentadas esas verdades como axiomas, como leyes internas, te darás cuenta de cómo las cosas a partir de ahora se van a poner verdaderamente jugosas, verdaderamente interesantes, sobre todo a medida que nos vamos acercando al portal 11 del 11 del 2023. Que ya te adelanto que es un momento, digamos, de terremoto de conciencia, creo que te lo he puesto por aquí, para que definitivamente ya dejes totalmente atrás todo aquello que te estorba en tu proceso evolutivo, en tu proceso de aprendizaje. Mucha gente me dirá, ya, pero es que lo que estorba, quieras que no, también tiene cosas que enseñarte. Yo para esto me he vuelto una persona muy práctica, desde que Saturno está en el signo de Piscis, yo tengo mucho Piscis, me he vuelto un poco borde para eso. A ver, todo en la vida se puede aprovechar. Todos los aprendizajes, todos los vínculos, todos los trabajos. Es decir, tú puedes sacar partido de cada situación que tú vives, para tu crecimiento, para tu mayor experiencia, para tus aprendizajes al fin y al cabo. Pero hay veces que hay cosas que están ahí sencillamente molestando. ¿Bien? Entonces, cuando tú no te estás encargando también de integrar y de aprender sobre lo que te está molestando, en el fondo estás permitiendo que eso siga estorbándote. ¿Bien? Entonces, cuando la gente entra en estas frases horrorosas, horripilantes, asquerosas, que a mí me ponen de una mala hostia, que no te puedes ni imaginar, cuando dice, no, es que está en su proceso, ¿no? Bueno, por una parte sí, pero por otra parte, si no te estás encargando de esto, y esto lleva aquí, yo qué sé, cinco años contigo, al final no es que estás en tu proceso, es que sencillamente estás permitiendo que eso frene tu evolución. No te estás haciendo responsable de limpiar el camino. Es decir, estás sosteniendo una mierda que te está retrasando o que te está, pues al fin y al cabo, pues bueno, no te está haciendo un favor, desde luego. ¿Bien? Entonces, claro, la gente viene y me dice, no, es que estoy en mi proceso. No, perdona, tú estás refugiado en la frase esa asquerosa de que estás en tu proceso con tal de no aceptar que eso lo tienes que atender y que eso lo tienes que eliminar de tu vida y que lo tienes que erradicar o que lo tienes que incluir o que sí. Entonces, vamos a dejarnos de excusas. De hecho, el portal 11 del 11 del 2023 es un déjate de mierdas, déjate de excusas, la vida te está viendo que en el fondo no estás haciendo todo lo que podrías hacer para estar mejor o para solucionar ciertos temas. ¿Bien? Entonces, bueno, y también, claro, yo creo que este eclipse del 28 del 10 te pide que seas valiente también en este proceso de desarrollo, de crecimiento, de cambio. Al fin y al cabo, tenemos, bueno, pues un mini portal 10-10 del cual ya te hablé en el canal. Tienes un vídeo específico en el cual te explico las características de cada portal 10 del 10. ¿Bien? Entonces, te diría, bucea en cómo la vida ha ido mezclando todos esos aprendizajes que te están precisamente llevando a el momento actual. Agradecelo, celébralo. ¿Bien? Estamos en luna llena. Tenemos que aprender a recibir esos éxitos y realmente a darnos la enhorabuena por ellos. ¿Bien? Si tienes alguna deuda pendiente con esto, o te cuesta agradecerte, o te cuesta celebrar las cosas, será un muy buen momento para decir, bueno, pues hoy es el primer día de mi vida en el que me abrazo y me doy la enhorabuena por todo el trabajo, por todo el esfuerzo, por toda la intención de querer hacer las cosas lo mejor que sé, lo mejor que puedo. Y, bueno, pues ya está. Pues a seguir. ¿Y cómo sigue? Bueno, pues al final lo veremos en el vídeo del portal 11 del 11 del 2023, que te recuerdo que te dejo en la caja de descripción. ¿Bien? Para que le puedas echar un vistazo el próximo domingo. ¿Bien? Claro, aquí viene también el tema, ¿no? Y es que fíjate que tenemos una asociación del número 10, otro 10 y otro 10 que suman el número 91 aquí, como puedes ver aquí, en el infinito potencial. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esas opciones, esas posibilidades que tienes por delante y que no te estás permitiendo valorar? ¿Por qué sigues pensando desde lo mediocre? Desde quedarte donde estás. Al fin y al cabo, este número 9 que suma el número del destino de este eclipse del 28 del 10, te dice que ya es hora de ir cerrando cosas que realmente ya no tienen alma para ti. ¿Bien? Entonces, bueno, te voy a proponer un ejercicio. De aquí, del 28 del 10, a final de año, del año gregoriano, es decir, 31 del 12 del 2023, vamos a ver si empezamos a ya tener una conciencia profunda en relación a que ya no puedo seguir traicionándome, manteniendo en mi vida cosas que realmente no me aportan ningún tipo de valor. Porque si sigo en esa dinámica, ¿sabes qué pasa? Que en el fondo estoy llamando a la escasez, a la pobreza, a la mendicidad y a las mierditas a mi vida. ¿Bien? Entonces, yo no puedo hacer esa oda, esa celebración a toda la abundancia con la que la vida me ha premiado. ¿Por qué? Porque estoy llamando la mediocridad, estoy llamando la escasez. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no estoy valorando todo lo bueno que me ha dado la vida, la vida me mira y me dice, ¿pero tú qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé mierdas? Si lo bueno no lo agradeces, ¿qué quieres que te dé? Mierdas, para lo mejor que valores las mierdas o que valores lo que te he dado a través de las mierdas. Entonces, bueno, en fin. ¿Qué importante es esto de, sobre todo, joder, es que lo tenemos muy bien con este eclipse, el 28 que suma 10, esto que es 10 y esto que es 10, bien, y cerrando un ciclo de 9, el 10 es un número de progreso, de avance, de subir el nivel. Vas a subir el nivel en tu vida, te vas a quedar ahí enquistado en las mismas situaciones de siempre, que a lo mejor dices, no, yo estoy cómodo con lo que estoy. Vale, perfecto. Si tú consideras que eso te hace bien, me parece mega fantástico, pero realmente tienes otras posibilidades y oportunidades más jugosas y no las estás aprovechando, no lo estás viendo, no te estás dando la legitimidad para poder vivirlas, bueno, eso ya cada uno lo que vea. Bien, yo considero que, ya que estamos en el año numerológico 2024, desde la luna nueva de septiembre, como ya sabéis y como ya dije en el vídeo de la numerología 2024, bueno, pues, a ver, al final, ¿cuánta abundancia quieres, digamos, permitir que te llegue a tu vida? Porque esta es otra, ¿no? Y esto también os lo cuento en este vídeo del eclipse del 28 del 10 del 2023, fundamentalmente porque tenemos un guerrero espiritual 8, como veis. A ver, la gente lo que suele hacer habitualmente cuando no hay demasiada conciencia es, ay, yo quiero mucha abundancia, yo quiero mucha prosperidad, yo quiero mucha riqueza, yo quiero maravilloso, me parece muy bien que tengas todos esos buenos deseos para ti, ¿bien? Pero ¿hasta qué punto? Tú le das motivos a la vida para que te haga llegar toda esa prosperidad, porque si después eres una persona que criticas, eres una persona cínica, eres una persona mentirosa, eres una persona que traicionas, eres una persona que, bueno, pues que te pones a, yo que sé, a reventar a los demás o que empiezas a enjuiciar a todo el mundo y empiezas a difamarles o lo que sea, o les robas, o lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Tú crees que eso está en sintonía con lo que tú le estás pidiendo a la vida? Al final la vida te lo está cobrando por otra parte, ¿bien? Entonces, o te lo va a cobrar, que eso es peor, al fin y al cabo, porque si te lo está cobrando ya, dices, bueno, pues me estoy dando cuenta de que hay algo que no está funcionando en mi vida, bueno, pues voy a ver cómo lo voy corrigiendo, pero cuando te corrige en el medio y largo plazo, a lo mejor no sabes de dónde te viene la hostia, entonces, si, bueno, pues, estás teniendo una corrección en el presente, pues dices, vale, pues es que esto me pasa porque el otro día no sé qué o porque no sé cuántos y tal y no sé qué, es que al final la vida ajusta, al final la vida equilibra, entonces, al final, ante las leyes de la vida somos todos iguales, esto hay gente que todavía no se ha enterado, ¿sabes? De no, yo no sé qué, no sé cuántos, pero ¿para qué haces eso? Si luego la vida te lo va a cobrar, ¿sabes? Eso demuestra una muy baja conciencia, ¿bien? Entonces, bueno, como al fin y al cabo, pues este eclipse del 28 de octubre te va a decir, oye, es un momento para celebrar todo lo que has ido aprendiendo en relación a temas de conciencia y sencillamente date la enhorabuena por llegar hasta donde estás, ¿bien? Es que es muy importante y también cómo te ha premiado la vida por llegar hasta donde estás, por confiar en la vida, por trabajar en una dirección, por tener un propósito pero probablemente antes de que finalice el año 2023, Gregoriano, me refiero, vas a tener, digamos, una oportunidad de dar un salto a una nueva vida que es verdaderamente brutal. Esto estará, pues ya te digo, el 28 del 10 del 2023 y el portal 11 del 11 que marcará también un antes y un después y después ya veremos lo que sucede el portal 22 del 11 del 2023 y luego también lógicamente el portal 12 del 12 del 2023. que te confieso que no me ha dado tiempo a estudiarlo porque es muchísima información la que tengo que manejar a nivel numerológico para llegar a esta serie de conclusiones. ¿Bien? Claro, lógicamente todo esto se tiene que combinar con tu respectivo cielo de nacimiento. ¿Bien? Con cómo te cae este eclipse. Este eclipse además tendrá tendrá lugar también en ese eje Tauro-Escorpio. ¿Bien? El Sol estará en Escorpio, la Luna estará en Tauro y bueno, pues tendríamos que analizar cómo se disponen los planetas del cielo astrológico en relación a este momento. Ya realizaré el vídeo a ver si tengo tiempo de la astrología del eclipse del 28 del 10 del 2023. Necesito un poco de margen porque últimamente estoy súper saturado y hay veces que no me da la vida para todo. y bueno, estas son, digamos, un poquito las conclusiones que yo te invito a reflexionar. Claro, especialmente este eclipse del 28 del 10 creo que va a tener una especial relevancia en la medida le voy a poner en otro color en la medida que atención que esto es importante. A ver, esto me pasa por no haber planificado dónde voy a colocar lo nuevo que voy a escribir. en relación a por ejemplo si tú tienes el sobre todo tránsitos numerológicos y lo voy a explicar del sobre todo del número a ver del número 1 del número del número 9 es que es súper importante y del número 11. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Si tu edad suma el número 1 o estás pasando por el año 1 es muy importante esto si tu edad suma el número 9 o estás pasando por el tránsito del número 9 o si tú tienes vibraciones del número 11 dentro de tu horizontal principal y si estás también viviendo un año numerológico 1 fundamentalmente o si tu edad suma 11 también fundamentalmente porque el año numerológico en el que ya nos encontramos es 2024 así que si quieres saber si te afectan estos tránsitos échale también un vistazo por ejemplo por ejemplo si tu edad suma 46 tienes un tránsito por edad del número 1 porque 46 10 1 bien si tu edad suma 36 bueno pues 36 3 más 6 suma 9 bien y si tienes también por ejemplo pues tu número del destino suma el número 11 pues ya sabes que este año 2024 te rige el número el número 1 dentro del ciclo numerológico con lo cual esas vibraciones especialmente van a vivir yo creo que mucha más catarsis pero bueno al fin y al cabo estos 10 que hay aquí y este infinito potencial están para todo el mundo así que bueno valora toda esta información revisa tu caso y si quieres dejarme en los comentarios como lo estás viviendo como realmente también has llegado a vivir el eclipse del 14 del 10 y también como te preparas para el portal 11 del 11 que te digo que va a ser la hostia no lo siguiente y además es que en ese vídeo me pongo muy 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 pesado lo digo porque ya lo tengo grabado ya lo podéis consultar para para que os active en youtube el aviso de notificación y y lo lo decía justamente ayer grabé ese vídeo y decía es que ya o sea ya está bien de de permitirnos el hecho de estar en la vida lo peor que podemos estar ya está bien de mierdas bien así que bueno consultalo cuando cuando salga mientras tanto si que me quieres dejar un like o un comentario comentándome tu experiencia y en qué proceso evolutivo te encuentras pues siéntete libre de poder hacerlo en la caja de comentarios porque te estaré leyendo bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos por seguir en el canal próximamente subiré más vídeos relacionados con temas de astrología temas de numerología y temas de consciencia así que si no te lo quieres perder también suscríbete y activa el click de la campanita vale por mi parte nada más nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento vale venga sed buenos chao chao chao